En la vereda arenosa de Ábrego se registraron este martes combates entre los grupos armados ilegales ELN y EPL, generando temor y desplazamiento. Las imágenes captadas por habitantes de la zona dan cuenta del fuego nutrido durante los enfrentamientos. Particularmente en el corregimiento Unión Campesina, que está conformado por 16 veredas, desde el año pasado, finalizando el mes de octubre, vienen las afectaciones, a raíz de constantes enfrentamientos entre el ELN y la disidencia del EPL, conocida como los Pelusos. A razón de esto, el año pasado se presentaron en el municipio dos desplazamientos masivos en la zona de Hoyopilón y la Arenosa, y un masivo acá en el área urbana del municipio de Ábrego, de personas provenientes de Unión Campesina. Esta semana han sido frecuentes los choques armados entre organizaciones ilegales, sin que se conozca reporte de afectaciones, salvo el de un hombre que resultó herido de gravedad con un artefacto explosivo improvisado. Tampoco se sabe de operaciones militares de la Fuerza Pública. Los combates registrados en la vereda Arenosa provocaron desplazamiento de familias enteras hacia la vereda del espejo del municipio de Bucaracica. Sería alrededor de 236 personas que se alojaron en la escuela rural, adultos, adultos mayores y niños que requieren de ayuda humanitaria.